la cámara y los 10 dólares y aquí está grabado la regacia así son los grandes ¡Pues madre! ¡Pues madre! ¡Eso sí que son para cuidar! ¡Hace una alibi! ¡Hace una alibi! ¡Eso sí son para cuidar! ¡Maldado! ¡Hasta la gamba esa rota que tienen! Dicen ellos... ¡Vayan a ser ligero! ¡Vamos a morir! ¡Y yo no dejándole bule! ¡Por eso me enojan! ¡Vayan! ¡No vamos a lavar hoy! ¡Y le cae en la cabeza! ¡Ven, en esta trama! ¡Si ve效! ¡Estamos! ¡Pues madre! ¡Maldado! ¡Pues madre! ¡Clarpe! ¡Buen! ¡Buen! ¡Suscríbete! ¡Los reclamo! y nadie me ha ayudado con la carga ya me canse todos van a comer papá y yo lo llevo machín para subir la espalda para cosas vamos a poner un arito ahí ese no te cayó ese compraste es el más barato ese vale dos cobras compraste del más carito el más caro el más caro el más carolina a donde a donde pero ya haces una fritadita y como en la casa hay mas cortas otro poquito y haces la sopita y venga y venga haces otra tortilla con crema un montón de pájaros vienen a ver quién me adivina qué digo aquí se comió tres tortillas se comió el chucho se comió el chucho el chijín come pupú de chucho pero mentira si no come pupú de chucho el chucho come pupú de chijín el chucho come pupú de chucho bien clavado en la cámpula nada por más que le silbaba no quiso escuchar vuela y viene el perro bravo no corras quiero ver cuando no muerran ya que ven y ya veníamos con la bicicleta quítense ahí viene el chucho más grande ahí está bien afuera viene el chucho déjalo pues ahí donde está en su casa vamos a ver así vamos a ver así pero no tenemos un palo yo les dije allá nos van a ir al barro les dije allá con un palito aquí ven estas ramas que están más salgadas les digo aquí estamos aquí está una vez ahi le van a tirar ah no cuánto va yo me para allá la están tirando ve 3 bajó voy a comer voy a comer vos tenia Lore liso 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 esto me va pón uapú ese mi dedo liso a i ah 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 si e un ban al chuchito a las Me están creciendo, me respetan. Y mis narices me están robando. ¡Van! Bajaron varios. Están buenos todavía. Hay unos que se ponen negros. ¡Mira este palo! Y estas gusanes. Demasiado. Las pinas son peligrosas. ¿A mí me recuerdan? ¡Ah, pluses! Te quitaron la canta, tira. ¿Comes papaya? Ajá, comes papaya. Comen, anda mejor. Oye, nos llamamos Chijín, pues. Nomos Ríos llamamos. A ver, le hemos tirado. No, ya lo finalizó. No, lo aconsejo. No, no. Me ayuda con la carga, como dije que el que no me ayudara no le va a dar nada. No, le voy a responder. Papaya, a dos por el dólar. A dos por el dólar. Usted está tomando por. Pero póngale gracias. No, usted, Papaya, dólar. No, porque es dos por el dólar. No, usted dice que el papaya es el dólar. Ah, aproveche. No, 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 sino para nada. Habla vos, digo. ¿Cómo dirías? Papaya, dólar. Una, nueve, esta, nueve. Una, nueve, esta, nueve. Una, nueve, esta, nueve. Una, nueve. Le llamamos. las flores y las rosas mamoncillo y usted la papaya? la papaya papaya yo vengo la mona una mona cada hoja la siguiente mamoncillo la llevo de azucarón bolsada por el dólar papaya dos por el dólar yo pensé que es oliva así la talla yo sé que digo por pelle antes no dijo por pelle por pelle, a morir por el dólar el por pelle está más caro chichujín que lleva que es mamoncillo? así que es la malidad que es mamoncillo? que es mamoncillo? que es mamoncillo? yo me cansado pecado suele que te cansaras de apenas tener 10 años ya uno que ya tiene yo por ejemplo que tengo 60 años 60 ya me duele el cuerpo y yo en chichujín allá por el río este tiene la casa de ladrillos no de láminas alrededor las paredes son de láminas ya arriba dame la deje 5 litros ajá 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 pero que dice tu abuelo y tus tíos? algún día la van a hacer paredes de ladrillos mi tíos tiene ajá 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 mira ajá y de ahí ustedes no sacan arena para vender? no bien va cuando llegan los camiones a cargar ustedes les ven ajá ajá pienso si ellos sacan arena para vender ya tienen las palpas sacadas cuando llegue el camión solo a cargar ajá solo a cargar el camión es a de venta pues ya sea a no ser que el del camión la quiera sacar junto con con los ayudantes ajá ajá bueno vamos a dejar ya hasta aquí este video pero vamos a grabar un último antes de llegar a la casa así que nos vemos en el siguiente video